¡Mira! ¡Ah, Karen! ¡Ah, Karen! ¡Pera! 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 ¡Uy! ¡No manches! ¡JORAL! ¡Sálvame! ¡Me voy a matar! ¡Oh! 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 Uno de sus agentes cayó. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers. El día de hoy, continuamos. ¿Dónde nos dejó el señor Tony Stark? Equipo Zalpa, Bravo y Charlie, corten comunicación por ahora. Usen este canal solo si encuentran a los objetivos. Ok, ok, ok. Continuamos donde nos dejó el señor Tony Stark, aquí tirados en medio del gran cañón a Hulk y a la pobrecita de Kamala con su falta de experiencia, pero que se sabe defender muy bien, porque tenemos que conseguir... Busque el baúl con equipo cerca. Eso. Bueno, no es eso exactamente, pero digo, Jarvis me dice que lo busque. Lo voy a buscar. Mientras voy por él, no te olvides de apoyar fuertemente la serie con tu like. Si te gustan estos videos, si quieres ver más de Marvel's Avengers, apoya dejando tu like en la parte de abajo y comparte los videos con tus amigos, que es totalmente gratis. Yo me voy a llevar este cofre, que es plateado, o sea, trae equipo bueno. Un chaleco. Ok, no, no, no está nada mal, no está nada mal, aunque el chaleco que tengo ahorita es épico, así que... Así que no, 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 no lo voy a cambiar. Es un chaleco épico. Tiene bastante, bastante poder. ¡Me lo voy a quedar grandote! ¿Y el grandote? ¿Y el grandote? ¡Ay, no! ¡Se me perdió un Hulk! ¡Ayúdenme! Ahí viene, no, olvídenlo. ¡Cancelen! Cancelen todo, ahí viene. ¿Qué no viene aquí ya? ¿Alguien siente que tiembla el suelo? ¿Será lo que creo que es? ¿Sienten que tiembla el suelo? Ya van sintiendo a Hulk, ¿eh? Ya van sintiendo a Hulk. Recuerdenlo, chat. Cuando sientan que tiembla el suelo, es Hulk. Ahí viene. No, no es cierto. Es un terremoto. Salgan de su casa inmediatamente. Es un monumento. En honor a quienes dieron sus vidas. Por la resistencia. Estuvieron aquí. ¡Un monumento! Ya lo sé. Esa no es la misión. No, la misión, según recuerdo, estamos tratando de conseguir algo que es para hacer que funcione el Tesseracto. Digo, el... El Kimer, el Tesseracto. Yo ya estoy metiendo las piedras del infinito aquí. Ya ando metiendo las quemas del infinito aquí yo. No, perdón. Perdón. Aquí todavía no aplica eso. Aunque, ¿quién sabe si aplicará en algún momento? ¡Hulk está menos verde de lo normal! Parece que el Dr. Banner está muy afectado por la muerte de nuestro querido capitán, señorita Khan. Oye, sí, sí. Según los registros, volvió al Quimera decidido a enmendar los eventos del A-Day, pero solo ha conseguido frustrarse más con sus fracasos. Sí, es cierto. Yo ya había notado eso mismo que dice Camara. Pero se siente culpable. Creo que todos ellos, señorita Khan. Ok, aquí es una muerte segura. Mejor me regreso. Sí, definitivamente sí es cierto. Like, like, si tú también te habías dado cuenta que Hulk no está tan verde como debería estar. De hecho, si se fijan, su lado izquierdo está menos verde todavía que el derecho. Se va haciendo como que cada vez más amarillo. Le falta color. Le falta color. Hay que meterlo a la lavadora con un detergente de esos que cuidan el color. Y chance con eso. Con eso queda el Hulk. O le aplastan mucho sus partes, los calzones. No sé, una de esas debe ser la correcta. No estoy seguro de cuál. Pero una de esas teorías debería ser correcta, ¿no? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe qué puede pasar si te aprietan tus partecitas. Chance y pierdes el color. Chance. Y si es eso. ¡Toma! ¡Qué buen golpe le metí, eh! ¿Qué? Pero qué buen. Busca el baú con recursos especiales cerca. Venga, 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 venga. Dale, cámara, dale, cámara. Uy, uy, ese no se lo esquivé por nada. Esquiva. No, espera. No manches, estos golpes. No se los pude esquivar. Pero qué rayos. Ok. Esto está saliendo de la patada. Ya, ok. Necesito un poquito de salud porque cámara ya me le metieron una pálida. No te cuelgues, cámara. Tú no eres el hombre araña. Te me estás equivocando, mija, eh. Te me estás equivocando de poder. Tú no eres el hombre araña. Ya quisieras. Ya quisieras. El hombre araña es el chido. Mejor de todos. No es cierto, Atilonca. Cállate. No te pregunté. Ok. Acabo de agarrar unos nanositos. No sé de dónde. Creo que esa cosa que rompí, ¿no? ¿Soy yo? ¿O tienen un poquito de vida extra estos changos que antes no tenían? ¿Hulk? No me estorbes, Hulk. No me estorbes, Hulk. Archivo códice, ok. Parece que todo vene. No, no es cierto. Alguien me lanzó algo. Este gracioso de acá, míralo. Toma. 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 Listo. Ahí estamos, Hulk. Ahí estamos, grandote. De hecho, tengo una skin de Hulk. Déjenme ver si se la puedo poner porque tengo una skin de Hulk que se supone es para que se vea más verde. Pero creo que no se la puedo poner, eh. A lo que veo, creo que no se la puedo poner a menos de que yo esté manipulando a Hulk. Cosa que no está sucediendo. Así que no. Olvídenlo. Cancelen todo otra vez. Cofrecito mío para mí. Venga, chepaca. Chupapi. Nanotubo, uro y mejora de módulo. La mejora de módulo no sé exactamente para qué. Oh, esa. Si me gustan. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay muchos que dicen que no equipo lo... Que no asigno los puntos de habilidad. Sí los asigno. Nada más no lo hago en video porque no me quiero entretener leyendo qué hace cada uno. Es muy aburrido, ¿saben? Mi proceso de elegir qué habilidad poner. Porque leo todos y cada una de las habilidades. A ver qué hacen. Me quedo pensando cinco minutos. A ver cuál me conviene más. Cuál es la que voy a ocupar. Entonces, créanme. No quieren ver eso. Es muy aburrido. Así que me lo brinco y simplemente lo hago y ya, ¿saben? Me tomo mi tiempo como debe ser. El día que ustedes graban sus videos ustedes si quieren lo graban. Se toman su tiempo de elegir su habilidad y lo graban si ustedes quieren. Pero yo de momento no. No me apetece mostrarlo en video porque en serio hasta yo mismo me aburro. Hasta yo mismo me aburro eligiendo la habilidad. Imagínense. Creo que estoy yendo por el lado equivocado. Voy por acá. Voy por acá. Hulk, no me estás ayudando, mijo, ¿eh? No me estás ayudando, mijo. No estás desquitando el sueldo. Me gustaría poder cambiar de personaje durante la misión. O sea, que me dieran la opción de cambiar a Hulk en el momento que yo quisiera porque hay veces que sí te dan ganas de usar a Hulk, ¿sabes? Pero siento, pero tal vez no me lo dan porque se podría perder. A lo mejor... Mira. Ay, caray. Ay, caray. Espera, espera, espera. ¡Uy, no manches! ¡Hulk, sálvame! ¡Me voy a matar! ¡Ay, no! Olvídalo, Hulk. Olvídalo. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Que te obligan a usar un personaje específico porque posiblemente es el que necesitas, ¿sabes? Si no vas a ocupar otro, entonces se rompería como que un poquito la línea de la misión. Sí. Diablos, quemaron el núcleo. Intentan destruir tantos como sea posible. Démonos prisa. Actualicé el HUD con otra ubicación. Ok. Ok. Dice Jarvis que actualizó el HUD. ¿Me llevo esto? Venga, estoy agarrando un buen de cosas. ¿Esta es la cosa que quemaron? ¿En serio? No quieren que reparemos el quimera, ¿eh? Pero me llevé algo. Creo que sí, encontré algo que me es útil. Tal vez. Objetivos a la vista. ¡Vente, Spork! ¡Necesitamos acuerdos! ¡Chin! Tan a gusto que están. Esos tipos me dan mala estima. No son como el resto de hojalatas de A y M. Señorita Khan, creo que forman parte de un grupo que se autodenomina los Watch Dogs. ¡Ay, no! Una organización radical anti-superhéroes. ¡No! ¿Cómo que le meto un ratón? Ahora trabajan para A y M. ¡No! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Los Watch Dogs! ¡Que los Watch Dogs no son de otro juego! ¡A ver! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, híjole! Este del escudo me puede complicar. El del láser, el del láser también me puede complicar. Hay que tener cuidadito, cuidadito con el láser. ¡Aguas! ¡Ay, es que este del escudo, ¿cómo? ¡Caramba, le quito el escudo! Creo que así está bien, ¿eh? ¡Qué buena técnica para quitar el escudo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¡Cuérate, cuérate, cámara! ¡Eso! ¡Uy, qué cerca estuve! ¡Túmbate a ese Watch Dogs! ¡Este Watch Dogs! ¡Túmbate a ese Watch Dogs! ¡Eh, Watch Dogs! ¡Toma! ¡Eso, Poli! ¡Bien! ¡Jol contribuye con su parte! ¡Ay, pero qué chihuahuas! ¡Ya, déjenme! ¡Ya! ¡Me están fastidiando, eh! ¡Me están fastidiando! ¡Me muevo! ¡Eso es! ¡Me siguen fastidiando! ¡Me muevo! ¡Eso es! ¡Vamos por ese! ¡Vamos por ese! ¡Ese men es mío! ¡Híjoles! ¡Es que no hay manera, eh! ¡No hay manera! ¡Están complicados! ¡Están complicados! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Eso no tengo forma de evadirlo! ¡Y luego ya me está tragando esta cosa! ¡Aguas! ¡No, cuando salto! ¡No, no es buena idea saltar! Porque si saltas no lo evades ¡Un error al volver! ¡Si sal... ¡No los alcanzo! ¡Pero es que como que... ¡No dan chance de apuntar! ¡No dan chance de... ¡De nada! ¡Esos guachos son bien castrosos! ¡Ya! ¡Ya tumbe a uno por lo menos! ¡Grandote! ¡Reviéntatelo por face! ¡Ya, voy! ¡Voy! ¡Voy! ¡Viene por mí! ¡Gracias por ayudarme, Jol! ¡Ya! ¡Me lo ponché! ¡Toma! 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 ¡Ok! ¡Estivados! ¡Toma! ¡Ya le voy agarrando a este men! ¡Le voy agarrando la onda al chango este! ¡Déjate a Hugo, Jol! ¡Con ese grandote! ¡Ándale! ¡Que no digas que no te ayudé, Jol! ¡Voy! ¡Para que veas como se ayudan los compas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está parpadeando el humo! ¡No sé por qué! ¡Una falla gráfica que espero no me cierre el fuego! ¡Oh! ¡Llegó un baboso aquí con un méndigo escudo! ¡Venga! ¡Pero atírale, Kamala! ¡Por Dios! ¡Ni siquiera le atinas! ¡Kamala, por favor! ¡Venga! ¡No! ¡De qué te sirven tener esas manotas, Kamala! ¡Si no le atinas! ¡De qué te sirven las manotas, mija! ¡A ver! ¡Explícame! ¡Ve! ¡Ve! ¡Nada de nada! ¡Tanta manota! ¡Tanta elasticidad y todo! ¡Para que ni siquiera les... ¡Los alcanzas! ¡Ya! ¡Yo sé que puedes, Kamala! ¡Ve! ¡Si tu mano llega hasta allá! ¡Bueno, no llega! ¡Hasta ahí sí! ¡Mira! ¿Ya ves cómo sí puedes? O sea, de que llegas, llegas. Nada más la cosa es que quieras. ¡Ea! ¡Ese era el último! ¡Soy libre! ¡Lo logramos, Tony Stark! Revisamos hasta el último. Rincón de este desierto y... No será suficiente. ¿Estoy sola? ¿Qué? ¿Dónde están los otros inhumanos? ¿Por qué no están luchando? No, no lo sé. He visto símbolos de la resistencia, he oído rumores de una rebelión y no pasa nada. Yo no me siento enferma. Nunca me había sentido tan viva. ¿Y si me equivoco? Sé cómo te sientes. Estos poderes... son parte de nosotros. Lo único que sé es que es mucho mejor aceptarlos. ¡Ay, ya se trabó otra vez! ¡Me lleva la cachita! ¿Por qué? ¿Por qué, caray? Algo así, no lo sé. Sí. Mi papá solía decir lo mismo. Pues es muy... inteligente. El mejor. Deberíamos... regresar al... quimera. Bien. ¡Oh, oh! ¡No se muevan! Por favor. ¿En serio? Ah, una niña y un anciano. ¿Anciano? Bien. El Dr. Pym los verá ahora. Doc... ¿Hank Pym? ¡Qué maravilla! ¿Hank Pym? ¿En serio? ¿Hank? ¿Bruce? ¿Qué haces aquí? Iba a preguntarte lo mismo. Es bueno verte, amigo. Kamala, él es... el Dr. Hank Pym. ¿Ant-Man? Eso fue en... otra vida. Síganme. Síganme otra vez. Ahí no puede ser. Ok. Así que esta es la señal de calor que buscábamos. Hemos estado reuniendo... armas, robots, tecnología de I.M. Lo necesario para aumentar nuestras defensas. ¿Crees que podríamos quedarnos algunos núcleos iniciadores para echarle la mano a un elitransporte en apuros? Imagino que podemos llegar a un acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué es este lugar? Lo llamamos el hormiguero. Oh. No fue mi idea. Fue uno de nuestros hackers anónimos. Tiny Dancer. No puede ser. Entonces, todos son... Inhumanos, sí. Muchos de ellos eran prisioneros de I.M. Creo que sí se estaban defendiendo. Ponte cómoda. Tengo mucho que contarte. Y ella ya les estaba mentando la jefa y todo. Ya ves, por eso no debes hablar... Este lugar es mucho más de lo que imaginaba. El hormiguero. No manches que nos encontramos al mismísimo y original Ant-Man. El único y original Ant-Man. Pero no sale en el juego, sí. Que yo sepa. A ver, ¿qué es esto? ¿Me lo puedo robar? Cielos. ¿Cuántos núcleos iniciadores? Deberíamos llevárselos a Tony. Pero... Que lo decida Bruce. Sí, sí, sí. No, no, no. No los puedes agarrar así como así, niña. Por favor, ¿quién te enseño esos modales? Primero se piden. Ya te los van a regalar. Oye, amiga de Banner. ¿Tienes un segundo? Esperas a que te los den en tu mano y te digan, mira, te puedes llevar este y este. Es el chico de los portales. Ese soy yo. Tío, el chico de los portales a tu servicio. Yo soy Kamala. Tus poderes son increíbles. Gracias. Pero debes hablar con Sara. Está más adelante junto a la gran pantalla de vigilancia y se muere por conocerte. ¿A mí? ¡Claro! Bienvenida al hormiguero. Este es el vato de los portales. O sea que a él le quitaron su poder para que todos los de I.M. se puedan teletransportar o... ¿O cómo? Ya no entiendo. ¿Estuviste en San Francisco en el A-Day? Sí. Mi hermana y yo. ¿Hermana? ¿Dónde está? Anda rondando por alguna parte. La reconocerás cuando la veas. ¿Porque tendrá los mismos poderes? Se me hace que su hermana es la que me iba persiguiendo que me dijo ¡Kamala acá! ¡No corras! ¿Se acuerdan, no? En el segundo episodio que había una que se teletransportaba. ¿Será ella? Hola. ¿Podrías ayudarme? Tal vez. Ah, eres la amiga de Pym que recorría el desierto. ¿I.M. te envió para espiarnos? ¿Qué? ¡No! Estoy bromeando. Claro, coloqué cámaras en algunos de los robots muertos que pasaste en el desierto. Fue muy divertido verte pateando traseros de Watch Dogs. Ah, gracias. Soy Sara Garza y los rumores sobre ti son muy numerosos. ¿Buenos rumores? Pues claro. Te queremos en nuestro equipo. Si tienes un rato libre tenemos mucho que hacer. Bien, esto es lo que necesito. Acabo de ver una cosa que me gustaría platicarles de eso ahorita. No sé si ustedes se fijan que en la mayoría de los juegos como su idioma original a veces es el japonés a veces es el inglés. Muchas veces cuando están doblados al español los labios no se coordinan con lo que está diciendo el personaje. Bueno, pues resulta que con la nueva tecnología que viene para PlayStation 5 y para Xbox Series X y con la nueva generación de tarjetas gráficas para computador y todo se ha desarrollado un software. No me acuerdo quién fue el que lo desarrolló. Me parece que Nvidia. No sé. Igual alguno de ustedes tiene el dato lo puede dejar en los comentarios. Pero hay una tecnología una aplicación que es precisamente para sincronizar los labios según el audio que tú le metes. Entonces, gracias a eso no importa en qué idioma esté doblado el juego se supone que en teoría los labios se sincronizarían perfectamente con lo que está diciendo la persona. No solamente sincronizarse en movimiento sino que el movimiento de los labios va a parecer que sí está diciendo esas palabras lo cual está muy chido. Me pareció un detalle bonito que les quería platicar ahorita para que ya vean lo que viene en el futuro de las nuevas consolas. Me voy a llevar todas las tareas diarias de aquí y misiones diarias. Pues acepto esta misión diaria también. Gracias. ¿Podrías revisar el baúl que está detrás de ti? Recibimos equipo nuevo y aún no he tenido tiempo de echarle un ojo. De acuerdo. A ver. Equipo nuevo. Equipo nuevo. No sé lo que es pero seguro que a Sara le va a encantar. No es cierto. Ni está tan bueno. ¿Tienes un segundo? A ver. Voy a ver. Muchas gracias. No hay de qué. Me alegra ayudar. ¿Quieres saber un secreto? Todos los robots que ves son proyectos de Pym. Tenemos al primero Roy en la tienda de herramientas junto a las escaleras. Imposible no verlo. Bien. Así puedo ir a ver. Robot. Robot. Yo voy a ver el robot. Este es el hormiguero porque es el escondite y la guarida de Ant-Man así que tiene lógica el nombre y sí parece. Sí parece un hormiguero la verdad. Voy a ir para acá. A chihuahuas. Oye, brother. Te faltan las piernas. Saludos, nueva clienta. Requiere de mis servicios. Perdón, perdón. Estoy de Mirona, perdón. No tengo sentimientos relacionados con su dirección ocular. Cualquier rastro de mi pasado se eliminó por seguridad. Ah, eso es un poco triste. Con mi programación se consideró ineficiente la vinculación con dichas redundancias. Solo recibo dicha por medio de las transacciones. Entonces, mientras más compre, más feliz te pones. Correcto. Mi programación se limita a aceptar sus peticiones. Ay, sí, ¿no? Ok, está bien. Lo voy a aceptar. Lo voy a aceptar. Digo, cualquier dueño de negocio, cualquier empresario, entre más le compren, más feliz se pone. Entonces, tiene sentido. Tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. Fue programado con instintos básicos de vendedor. Oye, yo quiero esto. Son para Iron Man. Creo que sí, ¿no? Pues sí podría comprarlos, pero como que me acuerdo que Iron Man ya tiene unos que están bien fregones, así que no, mejor no. Mejor no, la verdad no. Objetos especiales todavía no sé bien cómo funcionan estos, así que de momento ahí los voy a dejar. Por favor, no le diga a nadie que no fui de utilidad. Psst. No te asustes, pero la doctora Maddy Cho quiere verte en su oficina. Ah, ¿qué? La doctora Maddy Cho soy yo. Ve a mi laboratorio si quieres cosas fabulosas. Ok. Oigan, ¿se fijaron que ahorita que me habló el robot no tenía el efecto de robot en la voz? Qué loco, ¿no? Hola, Maddy Cho. Maddy Cho. ¡Cielos! ¡Mírate! Me gusta tu vibra. Soy Maddy, la bióloga residente. No le digas a Pym que dije eso. Ni a Banner. El secreto está a salvo conmigo. ¿Me llamaste a tu oficina? Sí. Aunque no soy inhumana, soy la proveedora de accesorios, equipo y artefactos. Si necesitas algo que te haga más rápida, fuerte o elástica, habla conmigo. ¿Y qué obtienes de todo esto? ¿Ser más lista que todos los demás? Tráeme los materiales adecuados y te construiré un equipo que hará llorar a A y M. Ya tengo algunos prototipos. Echa un vistazo. Genial, genial. Tómate tu tiempo. Velocidad. Velocidad sí quiero, ¿eh? Vende muchas cosas legendarias, pero están bien caras, así que... No me alcanza para ninguna. Me encantaría comprar uno de estos legendarios. Sería mi primer legendario, pero... Desgraciadamente no me alcanza. Soy demasiado pobre. Estoy sorprendida. No sé si estoy babeando. ¿Puedo ayudarte con algo de esto? No en este momento, pero puedes ayudar a Pimi con una cosita. Ve a la mesa de guerra. Él te dará más detalles. A la mesa de guerra. Barbilla alta, hombros atrás. Cadena de misiones icónicas disponible. Ya está disponible la cadena de misiones. La magnífica Miss Marvel selecciona cualquier misión para completar las tareas globales que se enumeran en el menú objetivos para esta cadena de misión. Completar la cadena de misión esté con sede equipo exclusivo y el icónico atuendo de Miss Marvel. ¡Uuuh! Yo lo quiero. El icónico atuendo de Miss Marvel lo quiero, aunque este que tengo está bueno, ¿eh? También es como que le pida algo al icónico traje. Oh, ¿qué es esto? ¡Cofre dorado! ¿Algo bueno? ¿Algo bueno? ¿Algo bueno? ¡No! ¡Qué porquerías! ¡No, espérate! ¡Salió algo! ¡Nel! Es verde. ¿Por qué no me sale nada legendario? Quiero cosas legendarias. Investigación de las partículas Pym. ¡Qué ganas de verlo en acción! Las partículas Pym... Que para los que no sepan no se han enterado, la partícula Pym es la que hace que Ant-Man se pueda hacer chiquito, básicamente. ¿No? Ocupa un tanquecito con partículas Pym. Y gracias a eso se puede hacer mini. Mini Toy. Ahora venimos a la mesa de guerra, pero no sin antes agarrar este cofre que está acá. Lo puedo dejar así como así. ¿Saben qué siento? ¿Saben qué es lo que yo presiento? Que este lugar, justamente este lugar, es el lobby del modo online, del modo multiplayer. No sé. Estoy presintiendo que es algo así, pero tampoco estoy tan seguro, ¿sabes? Vamos aquí obteniendo información y qué misión tendremos por ahora. Tierras Valdías de Utah. ¿Qué fue donde ocurrió toda esta situación de que todo se derrumbó? Así que por eso si ven que Utah parece un gran cañón, pues es porque así quedó después de la explosión y la caída del quimera. Vamos a llevarnos esto y podemos acceder a la siguiente misión que será aquí. Bien, AIM ha estado experimentando con inhumanos en varias instalaciones de la zona. Ahora que tenemos ayuda, creo que podemos infiltrarnos en las más viejas con facilidad. Me gustaría apropiarme de las investigaciones que han estado realizando. Suena bien. Estuvimos en uno de sus laboratorios en el noroeste del Pacífico. ¿El registro Olimpia? Impresionante. Nos preguntábamos quién lo habría desmantelado. Gracias. No obtuvimos mucha información, pero ahora tal vez podamos descubrir más. Bienvenidos a Venture Ridge, Wyoming. Uno de los lugares que usaba AIM para retener a inhumanos antes de construir la prisión. Al mudarse, evacuaron a la mayoría de los residentes. No queda mucho aparte de sus patrullas. Entendido. Atentos a las patrullas de AIM. No se alegrarán de verlos. Con suerte, podremos conseguir información que nos dé pistas sobre lo que han estado haciéndole a tu gente. Marqué las instalaciones en el hub. Cuidado con las patrullas. Gracias por hacer esto. Es lo menos que puedo hacer. Me dieron ánimos cuando todo parecía perdido. Saber que la resistencia existía me dio esperanzas para seguir adelante. La balanza al fin parece inclinarse a nuestro favor. ¿Por qué me gusta Hulk? Digo, Hulk no se desplaza como Kamala, pero con estos saltos sabes que no lo necesito. Oigan, una cosa que quería hacer antes de... Antes de... ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace un momento de que Hulk no es lo suficientemente verde? Pues, ¿qué creen? Tengo esta skin que hace que se vea bien verde. Ese es el color de Hulk. ¿Y lo quieres todavía más verde? Pues aquí está el Hulk clásico. ¡Oh! Como se veía en los años ochentas. ¡No, Macayu! ¿Cuál les gusta más? ¿Este tipo luchador de la WWE o este tipo laboratorio? Yo creo que nos llevamos este, ¿no? Que está bien verdoso. Míralo. Míralo. ¡Guata! ¡Guata! ¿Cómo es que no sintieron mis pasos? Por favor, hago terremotos cuando voy acercándome. Era para que me hubieran sentido, changos. Era para que ustedes me hubiesen sentido. Ok, sí, definitivamente fue buena idea traerme a Tony y a Kamala. Entre los tres les metemos unas palizas, pero... Este se murió solo, creo. Creo que se murió del susto. No estoy seguro, pero creo que este brother se murió del puro susto, ¿no? Dijo, ¡No manches! Viene, hijo. Ahí me protege muy bien su información. No hemos encontrado nada sólido. Solo contamos con el testimonio de los inhumanos y me temo que no es suficiente. ¿Ven eso? Hay un signo de interrogación ahí y un signo de interrogación ahí. Y a mí, si algo me llama la atención en los juegos en los que te puedes desplazar de forma libre, son los signos de interrogación. Llámenme curioso, llámenme loco, como ustedes quieran, pero me llaman la atención, así que voy a ir a uno de ellos. Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca y necesita ayuda. ¡Oh! De eso se trata entonces. De salvar a un... ¡Oh! No, no sirvió de nada. ¿O sí? No, creo que sí sirve. No, creo que sí sirve. De hecho, se trata de romper esto. Ok. Olviden lo que dije. Parece que siempre sí. ¡Ándale! Creo que no funcionó como yo quería que funcionara, pero... Pero bueno, soy Hulk, ¿saben? Mi trabajo es pelear así a lo bestia. Si algo me gusta de Hulk es eso, que mi trabajo se trata de no entender lo que hace, simplemente golpear, aplastar, y listo. Se acabó. Así lo llevamos. Por cierto, a Hulk, como no lo hemos utilizado en un buen rato, a él sí no le he asignado puntos de habilidades. Ahorita se los voy a asignar, porque debe tener habilidades nuevas para desbloquear, y esto hay que destruirlo de la siguiente manera. Así. Así. Listo. Ya. Tío, haga su magia. Ya estás a salvo. ¡Ayúdate, por favor! ¡Buen trabajo! ¿A quién le dicen? Parece despejado. ¿A quién le dicen? ¿Aquí está? Hola, amiga. Creo que ya se salió. Ok, había alguien encerrado. ¿Dónde crees que retienen a los inhumanos? En los laboratorios suelen encerrarlos en unidades de contención específicas. Les gusta tenerlos cerca para realizar pruebas. No pregunten por qué. Había alguien encerrado, pero creo que desapareció. Tal vez se teletransportan, Y ya. Ok, parece que es ahí adelante, pero del lado derecho dice que hay un cofrecito, ¿eh? Me interesa el cofrecito. Digo, la misión también. Pero si se puede agarrar el cofrecito de paso, que creo que no. Bueno, no, sí, creo que sí, ¿eh? De hecho, creo que el cofre está dentro de la misión. Vamos por él también. ¿Quién es ese? Ahí él. Creo que es un soldado cualquiera, ¿eh? Toma, apenas apareció. Él le metió un pedradón en la cara. Venga. Ahora sea la fregada a todos. Digo, me lo gasté nada más así porque sí. La verdad, para no batallar, no te tropieces, no te me tropieces, mijo. ¿Vieron que se cayó, Col? Sí, ¿vieron que se cayó? No. No fui yo nada más. Creo que es una de sus habilidades, que va corriendo y si la piezas, yes. Sí, mira, se avienta en picada. Ok, ya entendemos. ¿De qué va esto? Voy a llevarme a esta persona. Se las voy a aventar allá. Vea, vea. Vientos, Iron Man. Caray, es que ya con Iron Man y con Kamal en el equipo, con los dos en el equipo, esto es mucho, pero mucho más bonito. Venga, adiós. Nuevo nivel, nivel 4, yeah, puntos de habilidad obtenido. Tengo punto de habilidad, ahora sí, para Hulk, hace rato no tenía, pero además de eso, también, obtuvimos un nuevo... ¿Qué fue? Una mano, ¿no? Sí, creo que fue una mano, igual que la que ya tengo, o sea, básicamente la tengo repetida, pero este sí es un poquito más fuerte, me lo voy a llevar. Ahí vamos. Estamos bien. Me voy a llevar esta habilidad, vean, lo agarras, saltas y le metes un mandareado en el suelo. Sí, esa habilidad la quiero, me la llevo. Vendido. Vámonos. Con el Hulk más verde de todos. Interacciones a distancia. A ciertos objetos, solo les afectan los ataques a distancia. Mantén el ET para apuntar, el RT para disparar, eso ya lo sé. De hecho, ya he descifrado varios de esos. Entonces, agarramos la piedra así y... ¡Toma! Ah, caray. Creo que la regué. ¡No! Iron Man, ayúdame. ¿Qué hiciste, Iron Man? Si destruyen los dos transformadores del nivel superior... No sé qué hizo Iron Man, ayúdame, pero sin habilidad a los tontos. Apuesto. Y luego, lo golpeamos. Así. Creo. Bien. ¡Así! Y otro. ¡Oh! ¡Bien! El poder. Uno menos, así se siente el poder. ¡Oh! ¡Cómo me gusta ser Hulk! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómo me gusta ser Hulk! ¡Oh, shit! ¡No! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! Olvídenlo. Creo que lo tengo bajo control. Lo tengo bajo control. ¡Claro que sí! Recuperé un poquito de salud. Recuperé un poquitito de salud. No pasa nada. Ahí está muertísimo este compa. Bien. No, siguen llegando. Siguen llegando de ellos. ¡Más de ellos! A ver si puedo agarrar uno. Sí, ya. Me llevo a este. Uno para llevar. Bueno, ¿esto lo puedo romper? Ok, sí se puede romper, pero... Lo utilicé como conejillo de India. Sí, tengo que hacer eso más seguido. ¿Qué es esto? Entonces esto no es buena idea. Ya para la próxima. Sé que no debo romper eso. Rompemos. Inhalamos esto. Hacia acá. Y... Rómpanlo. Entre todos. ¡Ea! ¡No, ese no es Hulk! ¡Ay, ya lo guardaron! Ya ven. Funcionó. Entremos ahí. Ah, no. Ya funcionó. Olvídenlo. ¿Qué pasa si le pego yo? Ok, sí. Sí. Me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo, de todas formas. No lo hagan. No lo hagan chat. Encendemos este ascensor. ¿Sí sabes Hulk o no? Ah, chihuahuas. Bueno, antes no lo rompió del trancazo que le dio. No es lo suyo eso de presionar botones. ¿Tú también estuviste en la prisión? ¿Por qué te capturaron si no eres inhumano? Según Tarleton, cualquiera con poderes es una amenaza. Se aseguraron de que no pudiera volver a usar los míos. Alteraron mi fisiología. Si cambio de tamaño, moriré. Me lo siento mucho. Pero Ant-Man ni siquiera tiene superpoderes. Es el traje, ¿no? ¿Hacia dónde? Los registros muestran un laboratorio al final de este pasillo. Se supone que Pink Pink ni siquiera tiene superpoderes. Es el traje el que lo hace chiquito y grandote. No es como que se haga voluntad. ¿No? Oh, sí. La neta, no sé si en el cómic original sí se hace chiquito o grandote por superpoderes. Creí que era el traje. Qué curioso. Hay un depósito de equipo de I.M. cerca. Podría resultar interesante. Ándale, sí me descabeche a ese. Oye, ¿pero qué no hice ya esta misión? ¿Este lugar lo reconozco? Yo ya vine aquí. Sí, ya vine. Y ya agarré el equipo ese que dice Jarvis. Sí, reconozco este sitio. Estoy casi seguro. Estoy como 80% seguro de que es el mismo lugar. A ver. Aquí hay un pasillo a la derecha. Y luego a la izquierda. Sí. Es el mismito. El mismito de todos. Toma. Toma, explotó solita. Ven tú. Ven tú. Eso. Ahí. Y luego te aviento. Ahí. Ándale. Ahí mero. Ahí mero te quería. ¡Oh! ¡Oh! Me encanta usar a Hulk. Es muy divertido. ¿Tony? Escucho que te pegan, pero no te veo. Ya te vi. Toma. Listo. Salvado. ¡Soy un héroe! Ahora, ¿qué hacemos? Hay que romper esa cosa morada. Hay que romper. Había otra cosa morada por aquí, ¿no? Según yo. Había otra cosa morada. Ok. ¿Esta no es? Esa no es la cosa morada que yo buscaba. ¿Cosa dorada? Ok. Plasma es un recurso valioso, creo. Necesitamos abrir esa puerta, pero para abrirla, al igual que la otra, necesito encontrar los interruptores. ¿Uno? ¡Oh, sí! Dos. Tres. Cuatro. ¡Ya! Cubrecito dorado. ¡Venga, checón! ¡Papá! Toma. Un patín. Te abrazas. Ok. Ok. Chispa hábil. Es un brazo para Hulk, precisamente. Me sirve. Además, aquí arriba hay una puerta. Secreta. Mira, pensaron que no la iba a ver. Ah, chihuahuas. ¿Te rompes o no? Ahí está. Sí se rompió. ¡Oh! 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 Aquí está todo conseguido. Venimos para acá. ¿Qué es esto? ¿Explota? ¡Oh, sí! Creo que no tenía que romperlo. Pensé que era algún objeto que podía agarrar. Perdón. Presiona el botón. ¿Seguro este es el lugar correcto? Estoy a punto de irrumpir en la red de IM. Ocultan algo. Por lo pronto, encárguense de las fuerzas de IM. Ok. Y eso es mi especialidad. Usted tranquilo, señor. Por favor, trabaja rápido, Jarvis. Usted tranquilo, señor. Porque es mi chamba, mira. Si lo permitas. Mira, 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 mira. ¡Oh! 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 Uno de sus agentes cayó. ¡Qué barbaridad con el juego, eh! Los guamazos que mete. ¡Oh! Me quema, me quema. Esta cosa quema, esta cosa quema, esta cosa quema. Ok. Aquí le damos. Venga. Venga. Nuevo nivel. Nuevo nivel. Polxito tiene nuevo nivel. A ver. Toma. Bien, 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 bien. Ahí lo tenemos. Ustedes tranquilos que yo me encargo del grandote. Claro que si me ayudan ustedes con los chiquitos, se los agradeceré. ¡Eh! ¿Vieron la manota de Kamala? ¿Vieron la manota de Kamala atravesar de ahí? Esos sí son equipos y no tarugadas, caray. Dale en la cabeza. Dale en la cabeza. ¿Soy yo o hay uno grandote? ¡Oh! ¡Es Iron Man! ¡Es Iron Man! Listo. Destruido. ¿Destruido? ¡Toma! ¡Toma! No, todavía no. Le queda, le queda nada, eh. Le queda nada. ¡Eh! ¡Tú! ¡Hole Buster! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Uy! Parece que IM trasladó... Oye, su Polkwacker duró mucho de Iron Man, ¿no? Está a punto de despegar. Necesito el contenido de ese transporte. Sea lo que sea, dense prisa. O sea, no sabes ni lo que es, pero lo ocupas, ¿no? ¿Qué es esto? Una masa amorfa, no manches. Creo que mataron a alguien aquí adentro. ¡Vácalame! Voy a vomitar, me largo. Me largo de aquí, vámonos. ¡Síganme equipo! ¡Sigan al grandote! ¡Mmm! Estoy anulando su seguridad. Un momento. Sí, cuando quieras, eh. ¿Cómo evitamos que esa cosa despegue? Desconozco si es posible, pero podemos intentar desviar el transporte de su destino original. Excelente idea. Ve si puedes reprogramar su destino hacia el hormiguero. ¡Yo bailo, mira! Bien cavernícola. Parece que lo logramos justo a tiempo. Necesitaré acceso a una de esas terminales para controlar las tres y poder anular sus sistemas de navegación. ¡No, perjuves, Jarvis! ¡Yo voy! ¡Yo voy para allá! ¡Mira esto! ¡No! ¡No, eso no! ¡Ah! ¡Esa es la nueva habilidad que desbloqueé! ¡Está bien buena! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Está buenísima! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Venga, vamos por este! Acabamos de perder un punto de acceso. ¡Oh, se me cayó! ¡Se me cayó! ¿Perdimos un punto de acceso? Ok, 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 ya veo lo que hay que hacer. Ya veo lo que... Una unidad de AIM retomó el control de un punto de acceso. ¿Y si yo estoy aquí? Ok, ¿mío? ¡Ah, ya veo lo que tengo que hacer! ¡Wow! Ya veo lo que tengo que hacer. ¡Se trata como conquistar la zona, básicamente! Básicamente, esto se trata como de conquistar la zona. Vamos a agarrar a este plano. Aquí. ¡Muerto! Bien, tengo que ir para arriba. ¿Sí llego? ¡Ay, no llego de un salto! De un salto no llego, entonces va a estar complicado. Ven para acá. Y... ¡Ya! Así me gusta. Así sí me gusta cuando los enemigos se mueren. ¿Vale? ¿Vale? Así. Justo así. Y esta zona es mi AIM. Vengan, atáquenme si pueden. Macho. Listo, tenemos las tres zonas. Oigan, ¿y los enemigos? ¡Se me fueron! Estaban aquí. Aquí hay uno. Ven para acá. Ven para acá. Acompáñame, mijo. Acompáñame, mijo. Vamos aquí. Y... ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Otra vez? ¿Te gusta? Toma, venga. Acabamos de perder un punto de acceso. Retomen el control. ¡Venga! Una unidad de AIM retomó el control de un punto de acceso. Bueno, no lo agarré, ni modo. Me quitaron un punto de acceso. Me quitaron dos puntos de acceso. ¿Qué están haciendo estos chagos? No ayudan en nada, Kamala. Iron Man, por favor. Tomen los puntos, ¿saben? Sí saben de qué se trata esto, ¿no? Es una herida superficial. Sí saben de qué se trata este juego, ¿no? Para acá. Para acá arriba. Mira, ya nos están quitando la zona también. Venga, bolsito. Ahí me recuperó un punto de acceso. Háganse cargo. Ya. ¡Uy! ¿Está subiendo la temperatura? Voy. Aquí. ¿Cómo? No sé quién explotó ahí, pero qué bueno. Qué buena explotada se vio. Agarramos a alguien aquí. Mira. Así. ¡Híjole! ¿Saben qué? Ya, me cayeron mal todos ustedes. ¡Todos ustedes! Me fastidiaron. Y a Hulk nadie lo fastidia, ¿eh? ¡Me está despegando! Jarvis, dime que lo conseguiste. Sí, señor. Con cuatro segundos de sobra. El transporte debería llegar al hormiguero dentro de una hora. Excelente trabajo, todos. Regresen para empezar a trabajar en esas muestras de A y M. ¡Uf! ¡Lo logramos! ¡Vaya! Misión completada. Eso no salió como esperábamos. ¡Ay, misión! Tenemos algunas muestras de investigación valiosas, pero A y M es más poderoso. Me dieron algo muy bueno, ¿vieron? Miren, aquí en el bracito. Esto de acá. ¡Wow! Nivel 17. Venga. Por eso hacemos misiones, chavales. Por eso hacemos misiones, caray. Para conseguir estas cosas. Mira, esto es nivel 10. Me lo super llevo. ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Wow! Pues ya lo tenemos. Mejorado Hulk, Kamala, Iron Man. No sé qué otro superhéroe me darán más adelante. Espero que consigamos a Black Widow, a Hawkeye. No sé a quién vamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Pero por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like. Que es totalmente gratis. Like si quieres más episodios de Marvel's Avengers. Suscríbete si no lo has hecho. Es totalmente gratis. Y activa la campana de las notificaciones. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!